Yo era una persona súper activa, todo el tiempo con mis nietos para arriba y para abajo en el jardín, recogiendo hojas, clasificándolas. Bueno, eso era subir y bajar. Y aparte de eso me gustaba ejercitarme. Iba al gimnasio. Y de repente comenzaron los dolores, a tal punto que llegó un momento que ya no podía ni caminar sin la andadera. Mi vida a nivel de familia, de amigos, de trabajo, de deporte, que es lo que más me ha gustado. Marchaba muy bien, viajaba, caminaba, trotaba, hacía ejercicio todos los días. Pero un día, ya más o menos a los 70 años, empecé a tener ciertos problemas a nivel de articulaciones. Empezaron a doler las rodillas. Al siguiente día, los días siguientes, ya no fueron solo las rodillas. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos, ciertos dedos de la mano, se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podías tirarlos. Empecé prácticamente de la noche a la mañana con el dolor en mis manitos para moverlas, mis codos. De igual forma, fue un dolor bastante grande, bastante agudo. Fue bastante, bastante triste después de haber sido una persona yo ágil. Al punto, al punto realmente de determinar que ya no podía seguir con mi vida, con mi vida normal. Yo disfrutaba mucho cocinar para toda mi familia, pero llegó un momento que ya no podía ni pelar una papa. Dolorosas enfermedades degenerativas, como la artritis y la artrosis, son condenas interminables para quienes las padecen. Atacan nuestras articulaciones, producen dolores agudos, inflamación y deterioran nuestra calidad de vida. Hoy, en Tu Salud, presentamos varios casos impactantes de un importante descubrimiento, que constituye una esperanza para tantas personas que soportan día a día los dolores de las articulaciones. Susana Díaz conoce perfectamente los dolores articulares y las limitaciones que provocan en las vidas de millones de personas, que sienten cómo van perdiendo lentamente su movilidad con el pasar de los años. Había que ayudarla a vestirse, había que ayudarla a pararse de la cama. Una mujer que siempre fue tan activa, deportista, era terrible. No podía ni siquiera levantar un tenedor para comer, para comer con las dos manos, no podía. Me dolía todo, todo. Mis hombros, las muñecas, las rodillas, el tobillo. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos, muy duro. El día a día de Susana no era como el de cualquier persona, debido a los dolores. Y como ella, se calcula que más del 72% de la población mundial con más de 50 años sufre de dolores en las articulaciones. Las enfermedades articulares más frecuentes son la artritis y la artrosis, que aunque a veces las confundimos, tienen sus diferencias. Ambas atacan a todas nuestras articulaciones, producen mucho dolor y destrucción a largo plazo. Sin embargo, la artritis es inflamatoria, el dolor es continuo, no cede con el reposo. Mientras que en la artrosis, el dolor se siente cuando se pone a funcionar la articulación y deja de doler cuando entra en reposo. Yo era una mujer muy activa, que no me quedaba tranquila. Y de repente aparecieron esos dolores, hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Su mayor preocupación era convertirse en una carga para nosotros, porque cada día se sentía más inválida. Le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame, yo no merezco tanto dolor. Así como Susana, millones de personas se enfrentan cada día a esta lucha sufriendo dolores en sus articulaciones, inflamación y rigidez sin encontrar tratamientos suficientemente efectivos para aliviar las molestias y recuperar la movilidad. Las más afectadas son las mujeres, quienes son tres veces más propensas que los hombres a estas enfermedades. Yo disfrutaba mucho cocinar para toda mi familia, pero llegó un momento que ya no podía ni pelar una papa. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. La vida para una víctima de dolores articulares es dura. Los tratamientos para este tipo de enfermedades suelen ser costosos y los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Había probado de todo. Me levantaba con dolor y me acostaba con dolor. A momentos piensas solamente que llegue la noche para ir a acostarte, pero ni eso es suficiente, porque si te acuestas te duele, si te levantas te duele. El dolor es permanente en todo momento. Era insoportable de noche. Los dolores eran unos dolores fuertes, agudos, que gritaba a veces. No dejaba dormir ni a mi esposa ni a mis hijos por los fuertes dolores. Para la desinflamación se suelen recetar corticoides, pero pueden tener diversos efectos secundarios. Dolores de estómago, hipertensión, sobrepeso, diabetes, retención de líquidos, depresión, insomnio, entre muchos otros efectos tanto físicos como neurológicos. Es por eso que muchos han acudido en busca de ayudas alternativas, así como algunas de las historias que veremos a continuación. Estas personas aseguran haber encontrado alivio definitivo a sus dolores articulares con un asombroso descubrimiento de la reumatología y la medicina natural. Helix Original ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se desmejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podías tirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Helix Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos, cómo puedo cerrarlos. Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a Helix. No tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerla fácilmente ingerible. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Hoy, con tu orden, te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. Mira, ya yo creía que estos dolores no tenían arreglo. Yo había probado de todo y estaba escéptica de que se pudiese conseguir algo. Pero de repente comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad en todas mis articulaciones y ya no me duele nada. Estoy feliz. Ha vuelto a ser ella completamente independiente. Es una inspiración para muchas personas. Tiene tanta flexibilidad que hasta da clases de yoga para personas de su edad. Me siento tan contenta con Helix Original que he recuperado las ganas de vivir. La mayoría de los antiinflamatorios y corticoides que son usados para aliviar los dolores articulares no solucionan la causa del problema y tienen efectos secundarios. Helix Original es un producto 100% natural y lo recomiendo absolutamente. Los dolores eran tan fuertes que no podía hacer nada en la cocina. Tenía que depender de otros para que me hicieran mi propia comida. El dolor desapareció. Ahora me siento útil. Puedo cocinar para toda mi familia. Cuando yo cocino, viene toda mi familia a comer. Esa es mi felicidad. Cuando salía a caminar fuerte, los dolores a las rodillas. Ya no podía caminar. Ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente. Ya mi vida totalmente se mejoró. Desde que llegó este producto a mis manos, cambió mi vida. Ya no me duelen las rodillas. Poco a poco me fueron desinflamando las coyunturas en los codos, aquí en las muñecas. Comenzar de pronto a sentir que te duelen las rodillas, que te duelen los codos, que te duelen las manos. Una tristeza grande que uno siente porque no se siente bien con esos dolores permanentes en todo el cuerpo. Me dio depresión, decaimiento total, sin ganas de nada. Hasta que conocí Gélix. Pues mi vida cambió por completo. He vuelto a ser la mujer de antes. He vuelto a tener alegría, dinamismo. Hacer las cosas que ahora una persona que ya no tiene un trabajo específico hace. Dedicarse a la casa, dedicarse a los nietos, dedicarse a la familia. Hacer otras cosas como una persona de mi edad lo hace. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre los casos como el de Susana Díaz, que pasó de caminar con andadera a dar clases de yoga? Así como otros testimonios que aseguran haber vencido dolorosas enfermedades de las articulaciones. La clave de este milagro, Gélix original, que vamos a conocer hoy en detalle. Para eso, nos acompaña el doctor Jaime Cortés, reumatólogo muy informado sobre los beneficios de este nuevo remedio natural. Bienvenido, doctor. Gracias, Eva. Un placer acompañarte. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo sobre distintos productos naturales para regenerar la piel, detener el envejecimiento y cicatrizar. Elaboraron en sus laboratorios un concentrado que probaron en más de 340 personas con artrosis. Los resultados fueron concluyentes. En el 100% de los casos se apreciaron mejorías. Los cartílogos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar esta valiosa proteína en forma de cápsulas para hacerla fácilmente ingerible. Es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Ya se quitaron los dolores de las muñecas, de las articulaciones, de los dedos, de los hombros. Volví a ser lo que fui gracias a Gélix. Después de tres semanas tomando Gélix original, todo volvió a ser como antes. Este producto realmente funciona porque le devuelve a uno ese deseo de seguir viviendo. Lo recomiendo. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podía estirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Helix Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos, cómo puedo cerrarlos. Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a Helix. No tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad. Y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando Helix original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerla fácilmente ingerible. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Helix original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix original. Llama ya. El dolor de las rodillas, las muñecas, los dedos, las articulaciones, los hombros ya era bastante insoportable. Gracias a este producto yo ya puedo mover las muñecas, ya puedo mover tranquilamente los dedos, los hombros y ya no tengo ningún problema. Luego de tener tiempos de mucho dolor, de mucha depresión, sentí mucho el cambio tomando esta Helix y por eso yo estoy en la capacidad de recomendar. Porque el hecho de tener dolores articulares, ganas de no moverte, es a veces normal ya con nuestra edad. Pero para eso podemos ayudarnos y qué mejor con Helix, que es algo que yo lo he probado y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor, tengan muchos años más de vida. Nos quedamos solos y ahí empezaron mis dolores. Vivía postrada en su cama, no podía ni levantarse del dolor. Tenía una artrosis de cadera muy fuerte. Los médicos me dijeron que la única solución era sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Una intervención quirúrgica costaba muchísimos dólares y no los teníamos. Tuve que vender el auto y muchas otras cosas hasta que finalmente logramos acumular el dinero para la operación. Me habían asegurado que después de mi implante de cadera los dolores desaparecerían y que volvería a caminar después de la rehabilitación. Pero la rehabilitación era tan horrible, tan dolorosa, que quería darme por vencida. Gracias a este Helix original que mi hijo me mandó desde Europa, que los dolores empezaron a cesar y pude continuar con mi rehabilitación. Estamos felices porque ahora podemos viajar para volver a ver a nuestros hijos. Todo gracias a Helix original. Estamos de regreso en tu salud con nuestro invitado, el Dr. Jaime Cortés, reumatólogo, que de una manera muy didáctica nos ha estado explicando cómo funciona este descubrimiento que ha aliviado a tantas personas en el mundo que sufren de dolores de las articulaciones. Helix original. Hemos conocido a lo largo del programa diversas historias de recuperación gracias a este remedio natural. Ahora, doctor, tengo una inquietud que seguramente muchas personas de la audiencia que nos están viendo en este momento se hacen desde sus casas. ¿Para qué sintetizar en cápsulas? Es una excelente pregunta. Por eso los científicos de Helix original han logrado sintetizar este remedio en cápsulas fáciles de consumir y de llevar a donde sea para hacerlo fácilmente ingerible para todo el mundo y en cualquier momento. Doctor, ¿cómo será sentir la rapidez de esta acción en una persona que está sufriendo esos terribles dolores articulares? En que el alivio del dolor se sentirá muy rápidamente. Tanto es así que muchos de mis pacientes vuelven a ordenarlo apenas están terminando el primer periodo de su tratamiento. Vimos hace minutos un reportaje realizado con las historias de varias personas con dolores y males articulares. ¿Es posible decir adiós a los problemas articulares? Así es. Al fin podemos aliviar el dolor y regenerar nuestras articulaciones de una manera natural. Y todos sabemos que el dolor es producto de la inflamación. Al desinflamar desaparece el dolor sin los efectos secundarios de los analgésicos. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podías tirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Gélix original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones. Calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos, cómo puedo cerrarlos. Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a Gélix. No tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad. Y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando Gélix original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerlas fácilmente ingeribles. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Gélix completamente gratis con tu orden. Gélix original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Gélix original. Llama ya. Es increíble doctor, cómo hemos subestimado el poder de la medicina natural y poco a poco nos hemos ido redescubriendo nuevamente volviendo al esencial. Estamos hablando de gastar cantidades de dinero en analgésicos y químicos que nos proporcionan un alivio temporal y que nos pueden causar daños estomacales en el páncreas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, retención de líquidos, insomnio, contra una solución tan sencilla y 100% natural que nos dará una recuperación permanente. La exclusiva fórmula de Gélix original cicatriza las articulaciones dañadas y ayuda a reducir la inflamación. Desde el inicio del tratamiento disminuye el dolor y luego desaparece por completo. Gélix original al ser 100% natural puede tomarse en cantidades y con la frecuencia deseada. Si las lesiones son muy severas es posible que sean necesarias mayores dosis para regenerar y lograr una movilidad total. Pero lo más importante es que la inflamación y el dolor desaparecen desde el comienzo del tratamiento. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos hoy y explicarnos, ayudarnos a aclarar las inquietudes sobre este descubrimiento que sin duda alguna va a beneficiar la calidad de vida de miles de personas que sufren dolores de las articulaciones. Los dolores eran tan fuertes que no podía hacer nada en la cocina, tenía que depender de otros para que me hicieran mi propia comida. El dolor desapareció, ahora me siento útil, puedo cocinar para toda mi familia. Cuando yo cocino viene toda mi familia a comer, esa es mi felicidad. Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a las rodillas, ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente, ya mi vida totalmente se mejoró. Desde que llegó este producto a mis manos, cambió mi vida y ya no me duelen las rodillas, poco a poco me fueron desinflamando las coyunturas en los codos, aquí en las muñecas. Comenzar de pronto a sentir que te duelen las rodillas, que te duelen los codos, que te duelen las manos, una tristeza grande que uno siente porque no se siente bien con esos dolores permanentes en todo el cuerpo. Me dio depresión, decaimiento total, sin ganas de nada, hasta que conocí Gélix y mi vida cambió por completo. He vuelto a ser la mujer de antes, he vuelto a tener alegría, dinamismo, a hacer las cosas que ahora una persona que ya no tiene un trabajo específico hace. Dedicarse a la casa, dedicarse a los nietos, dedicarse a la familia, hacer otras cosas como una persona de mi edad lo hace. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla, ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón, me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables, ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos, tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados, no podías tirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores, hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con GELIX Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis, e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que GELIX Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula, garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos, cómo puedo cerrarlos. Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a GELIX, no tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad. Y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando GELIX Original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerlas fácilmente ingeribles. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de GELIX completamente gratis con tu orden. GELIX Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con GELIX Original. Llama ya.